La mayoría de los contribuyentes en Puerto Rico tenemos la obligación de erradicar una planilla de contribución. Sin embargo, existen cuatro errores comunes a la hora de erradicar que podemos ayudarte a evitar. El gran error a la hora de erradicar es el escoger incorrectamente el estatus marital. Y es que a veces se puede confundir que una persona que convive por varios años que no esté casado legalmente no puede erradicar una planilla con el estatus de casado. Por otro lado, una pareja casada legalmente tiene el derecho de llenar la planilla como casado que rinde en conjunto o bien también puede hacerlo en un estatus que se llama casado que rinde por separado. Existe una excepción para aquellas parejas casadas que tienen capitulaciones matrimoniales las cuales por medio de las capitulaciones se puede escoger el estatus soltero que rinde con capitulaciones. Es bien importante que te orientes a la hora de escoger el estatus marital correcto. El segundo error común son los dependientes. Para poder erradicar o reclamar adecuadamente un dependiente tienes que cumplir con varios requisitos. Y estos requisitos son, uno, la regla de residencia que esta persona viva la mayor parte del año contigo y que puedas proveer 50% o más del sustento a este menor o esta persona incapacitada que está reclamando. En el caso de que no tengas la patria potestad de este menor a la hora de erradicar existe un documento o un anejo donde la persona que tiene el derecho de este menor te puede ceder el menor para que lo puedas reclamar en la planilla. Por otro lado, en caso de padres separados o divorciados tendrían que ponerse de acuerdo si van a reclamar a este menor como custodia compartida o si uno de los dos va a tomar la reclamación completa por medio del anejo CH. El tercer error que se comete bastante en las planillas es pensar que el efectivo no forma parte del ingreso tributable. Según establece el Código de Rentas Internas de Puerto Rico no importa el método de cobro en donde generes los ingresos todos estos ingresos deben de formar parte de tu ingreso tributable en la planilla. Esto puede considerar lo que es el efectivo e incluso el ingreso generado por medio de ATH móvil. Por último, el cuarto rol a la hora de erradicar es pensar que los ingresos que genero fuera de Puerto Rico no forman parte de mi planilla estatal. Quiero contarte que sí, que en el caso de que seas residente de Puerto Rico tienes la obligación de reportar todos los ingresos generados en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico en tu planilla estatal. También debes cerciorarte con tu asesor contributivo si tienes que reportar estos ingresos en otras jurisdicciones incluyendo una planilla federal. Cuando generamos ingresos fuera de Puerto Rico, por ejemplo, Estados Unidos recibimos un formulario 1099. Este formulario se reporta en una planilla federal pero también forma parte de tus ingresos aquí en Puerto Rico. Te cuento que ya Suri tiene acceso directo a estos formularios por lo cual no colocarlos en tu planilla va a equivaler a un error matemático. Así que ya sabes, no estás solo. Estos errores pueden minimizarse si consultas cualquiera de las oficinas del Departamento de Hacienda, tu asesor contributivo o tu CPA favorito.